Altos separadores Malo, porque entra con una vibra Y hablando de vibras Tenemos un señor que da bastante Así que, tenemos a un capo, un genio Un titán, un máquina Como presento a los operadores, lo voy a presentar a él Lo tenemos al señor Alan Bay ¿Cómo andás? Estuve anoche y ahora otra vez Anoche con mi señor padre, creo No, no Con E-Cultura Mirá ¿En qué estábamos? ¿Cómo te probarás para venir hoy? Y estamos ahora, después del programa Me voy a ensayar con los Transatlantics Y mañana A las 21.30 en Prisma Tenemos un show con Alan Bay And the Transatlantics Y bueno Hoy vine a dar un repasito De algo que se puede hacer mañana Genial ¿Cómo arrancas la música en tu vida? Y a los 15, 16 años más o menos Que escuché a Mark Knopfler tocando Bueno, a Daily Straits Y quería hacer algo así Pero bueno, había un largo camino para recorrer Todavía faltó mucho para eso Y bueno Empecé con un profesor de allá Pero bueno Aprendí un par de cosas Y después otro amigo que Conocía Yo soy de Oriente y Marisol En Marisol durante un verano Un amigo Nicoludo Y le mando un abrazo Si está escuchando Me dio un par de Me dio como un empujoncito Y me enseñó un par de cositas Y riffs O acorde a algunos temas De Creedence Así Bueno, y arranqué Y siempre de oído No, no Yo no leo música No sé leer Pero bueno Mirando de tablaturas O escuchando los discos Y después bueno Creo que ya a los 16 Ya componía algunos temas Pero lo que hago hoy Es lo que vengo haciendo Desde hace Desde 2003, 2014 para acá O sea Tengo 36 Estamos hablando De 20 años que llevo Con la música Pero Lo que hago hoy Es de hace 8 años para acá Las canciones que escribí Todo este tiempo Genial ¿Qué escuchás hoy En tu día a día de música? ¿Hoy? ¿Como banda favorita O cantante? Y Vamos a hablar De bandas O solitas de ahora Yo escucho mucho Folk escocés O folk británico Irlandés también Y Me gustan Estamos Vamos a hablar de gente Que no conoce nadie Pero bueno Por ahí a uno Le interesa Y lo busca Hay un guitarrista Estaba escuchando Que es Rory Butler Es escocés Un pibe Creo que es mucho Más chico que yo Después Hay una banda Hay otro solista Que se llama Chris Tripper Hay otra banda Que se llama Breabach Que es de música tradicional Cantan en gaélico Y en inglés Después A ver Estoy pensando La mayoría La mayoría De los grupos Que escucho Son Son de ese estilo Hoy Pero me gusta El rock progresivo Me gusta Bueno El rock clásico El blues La música étnica Genial Joy ¿Y qué le dirías A un niño Que recién empieza A incursionar En la música O que no tiene Ni idea De lo que es la música? Ah ¿Qué le puedo decir? Y que intente Aprender lo que le gusta Porque cuando te dan Algo que no No es lo que escuchás Es muy difícil A mí me pasó Mi experiencia personal Esa Cuando a mí me dieron Me quisieron enseñar Otra cosa Que para mí me gustaba Pero no es la intención Mía de aprender No No funcionó Y cuando era Lo que yo pedí Aprender Eso Bueno Ahí sí Genial Eso es lo único Que puedo decir Y veo que trajiste La guitarra Así que Podríamos escuchar Algún tema Bueno Genial Joy Vamos a hacer uno Que Está fuera Del set De mañana Pero bueno Después vamos Si hay tiempo Vamos con algo Lo que vamos a hacer Dale Esta canción Se llama Turquoise Diría turquesa El color del agua De lo que cuenta el tema Es la segunda parte De una trilogía Que arranca con Castaways Náufragos En la que un náufrago Que intenta Está intentando Comunicarse Con otra Con otra Persona Que náufrago Que está Del otro lado Del mundo Y que Y que en esta Segunda parte Este náufrago Se larga En una balsa Y Se le hunde Y se vuelve a nadar Hasta la orilla Y empieza a reflexionar Sobre eso Esta es Castaways Perdón Castaways Turquoise Castaways Es la primera parte Vale De la otra parte O Tres De la otra parte Vivo Y Lo Lo De la otra parte Amén. 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 Waiting for the next wave To take me away To the light of day Bitter blue so far away from you Running from the cold Issue I want to hold Issue I want to hold Before I get told Whoa Running from the cold Issue I want to hold Running from the cold Issue I want to hold Running from the cold Issue I want to hold Running from the cold Issue I want to hold Issue I want to hold Issue I want to hold I wanna hold, sure I wanna hold I wanna hold, sure I wanna hold I wanna hold, sure I wanna hold, sure I wanna hold on Contame cuando tocas acá en Bahía con los Transatlantic Bueno repito, es mañana en Prisma a las 21.30 Creo que después toca alguien más, no me acuerdo el nombre Pero bueno, traten por las dudas de estar 21.30 No sé si se hará como mucho a las 10 Pero traten de estar puntual Porque hay otro que creo que dice 23 horas El show nuestro dura una hora y algo Y tenemos un set como de 11 temas, algo así Y si les gusta el folk O la fusión que hago que es british folk Con folk irlandés Con elementos de blues progresivo Hay algo Unos toques de jazz Y world music sería Música étnica Bueno, si les gusta algo de eso O se hacen una idea que puede estar bueno Vayan a escucharlo Genial, Jorge ¿Y qué pensás a la hora de componer una canción en inglés? Mirá, volviendo, no sé, 20 años atrás Las primeras que hice Fueron 5 que fueron en castellano Y después ya las quería pasar a inglés Y no funcionaba Entonces empecé a escribir en el idioma este O sea, hay una etapa de, no sé Hasta hace algo de 10 años Que si vos veías una letra mía Y era muy, comparado a lo que hago Era muy, no, no, no A mí me da vergüenza volver a revisar Qué hice como para modificarlas Porque bueno, en el medio de eso Yo estuve estudiando profesorado y traductorado de inglés No terminé ninguna de las dos carreras Pero me ayudó a poder A poder evolucionar en cuanto a la escritura Uso de, por ejemplo, lo que son las rimas Las métricas del uso del sonido De las consonantes, vocales De cómo tienen que rimar Y bueno, hay todo un trabajo por ahí Que parte mucho de ahí Sí, porque no es fácil Pasarme en castellano inglés No, no, pero ya directamente escribía en inglés Y tiene que ver por ahí con la música Con la que me quedé escuchando Y hacer algo en mi idioma Que escucho artistas Músicos de acá, obviamente Me gustan Me encanta el Flaco Spinetta Me gusta Charlie Por nombrar un par Pero conozco gente que compone el idioma Y lo hace muy bien Amigos Y yo digo, no, no Estoy muy lejos de hacer algo ahí Y llegar a eso Y me siento cómodo acá Y es algo que por ahí En nuestro país no se ha explorado tanto No solo eso, sino también Yo uso afinaciones abiertas Y algo que Abiertas o alternativas En la guitarra Y algo que tampoco No es muy común en la música De acá De nuestro país Y bueno También va por ese lado La exploración Y encaja mejor Con la música en inglés Eso es lo que siento yo Por el tipo de folk que hago O la fusión que hago Porque el tema recién tiene de todo un poco De una mezcla de varios estilos Y sobre cosas que escribo Ayer estaba en el programa este En el Cultura Y me preguntaban Y hay un montón de cosas Experiencias personales No sé Escribo Sobre sentimientos Más que nada Pero No necesariamente desamor También sobre Hay temas que son sobre falta de inspiración O sobre estar inspirado Hay de todo un poco Hay temas que hablan por ahí Sobre No sé si hay un tiempo para uno El que voy a hacer Tiene un poco que ver con Con la temática De No sé Un poco La geopolítica De cómo está el mundo Podría decir Se habla de una manera Mea vaga Sobre las guerras O sobre No sé Conflicto De gente en fronteras Que no sé El problema que tienen los inmigrantes Habla de todo un poco Relacionado a eso Jorge ¿Quiénes son tus artistas preferidos? O referentes musicales Que tenés ahora mismo Y a mí me gusta Me gusta Mark Knopfler Me gusta John Martin Me gusta Paul Brady Son todos medio del mismo palo Del folk Me gusta ver Chris Ria ¿Te inspirás por ellos? Y hay muchos Que si los escuchás Vas a notar que hay algo Algo de cada uno De lo que hacen Que lo vas a encontrar En muchas de las canciones Genial Joya Y bueno Ya llegamos medio como al fin De la nota Así que Si querés Podríamos repasar Cuando estás Hoy Bueno Mañana Mañana domingo 21 a 30 En Prisma Con Alan Bayan De Transatlantics Que es Bueno Estoy yo Está Está Enrique Bolan Que toca Buzuki Mandolina Tim Weasel Está Daniel Fatih Rodríguez En Contrabajo Cecilia Ferra En Voz y Percusión Y Juan Miguel En Guitarra Eléctrica Y Dobro Genial Y bueno Algo O sea Vayan Vayan Que estamos preparando Hace tiempo Claro Estamos preparando Hace un tiempo El show Y bueno Estamos poniendo la mejor Genial Así que Muchísimas gracias Por compartir La música Que es hermosa Lo que haces Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Y me ir Sí No, no, no Agradecido Para alguien que está Lejos Porque Estoy en un lugar Que Ya estoy un poco tapado Ahí Tengo pocos Hay pocos lugares En el distrito Para tocar Y Y bueno Trato de salir Como para darme Claro Y me viene en barro La difusión de las radios No solo por el show Sino para que conozcan Lo que hago Exacto Porque no es algo masivo Pero hay gente Que por ahí le gusta Y bueno Se encuentra con alguien Que por ahí toca algo Que les interesa O encaja con los gustos Sí, que genial Bueno ¿Nos despedimos Con algún tema tuyo? Eh, sí Vamos con el tema Que justo continúa La trilogía Por el momento Cierra Al tema que hice recién Se llama End of the World End of the World End of the World Can't you hear The drums are beating Can't you feel The sound waves hitting Lighthouse and the sign Won't you hold my hand Won't you take me away From this no man's land Won't you vibe across the sea You're the end of the world to me 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 Borders closing Dreams of peace to pieces And you wonder Why we're never ceases All around us earth Every place been crumbling And there's bullets and bombs And there's bullets and bombs Echoing and rumbling When I look into your eyes I see I see You're the end of the world to me 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 You're the end of the world You're the end of the world to me You're the end of the world Oh, oh, oh Oh, oh, oh May you never see me weeping Hear me calling you while sleeping All around a third on the back of the Mapa drum In the bottle the ocean brought back At the crack of dawn All the cycles I'll go through To the end of the world with you 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 Mmm, mmm, mmm Ooh Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Genial Muchas gracias Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias.